Vámonos con más información, pero vámonos hasta Ciudad Fernández, y es que ahí se entregaron uniformes y equipo táctico para la seguridad pública de la Ciudad Fernández. Con la finalidad de que los elementos del Departamento de Seguridad Pública Municipal cuenten con mejores condiciones y equipamiento para llevar a cabo sus labores de manera más digna y profesional, el presidente municipal de Ciudad Fernández, José Alfredo Pérez Ortiz, encabezó la entrega de uniformes y equipo táctico la mañana de este lunes 26 de octubre, cuya inversión es de 595 mil pesos proveniente del Programa del Fortalecimiento para la Seguridad, para de esta manera responder a las demandas que la ciudadanía fernández se requiere. Fue en las oficinas de la corporación donde su director, el capitán Alfredo Farías Carmona, describió la cantidad y condiciones en que consiste el uniforme y equipo táctico, que quedará en resguardo de los agentes durante la estancia como miembros de la institución, siendo el primer edil quien proporcionó a cada uno de los elementos dichos accesorios. Para Noticieros en el Potosí, Julieta Sarazúa.